más feliz que nunca en mi vida, Alejandro. Yo también, mi amor. Nunca olvides que te amo. Tú y mi hijo son el motor que me impulsa a seguir adelante. Vas a escuchar muchas cosas de mí que son mentira, mi amor. No te dejes convencer. Por ningún motivo dejes de confiar en mí. Prométeme que nunca vas a olvidar el hombre que soy. ¿Por qué me dices todo esto? Tengo que irme, mi amor. ¿A dónde? José Luis tiene órdenes de llevarme detenido. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué pasa, no? No. ¿Por qué lo estás esposando? Por Dios, ¿qué está pasando? Todo va a estar bien, mi amor. Me engañaron. Me atendieron a una trampa. Te lo voy a demostrarme. No entiendo de qué me estás hablando, Alejandro. José Luis, ¿por qué nos estás haciendo esto? Te lo suplico, no te lo lleves. ¿Por qué me haces esto? Perdóname, Monserrat. Perdóname, pero yo solamente estoy cumpliendo con mi deber. Todo va a estar bien, mi amor. Todo va a estar bien. No, no, no. Tranquila, te repito que todo va a estar bien, de verdad. No te preocupes, mi amor. No. Alejandro. Explícame. Alejandro, vámonos ya. Alejandro, por favor, no hagas esto más difícil. No te lo lleves. No, no, por favor, no. ¿Qué están haciendo? Por Dios, no. ¿Qué te están haciendo? ¿Por qué me haces esto, José Luis? ¿Por qué quieres llevártelo? No me hagas esto. Te lo suplico, no me hagas esto. Monserrat, me lo tengo que llevar. ¿Por qué? Monserrat. No hay nada que se pueda hacer por él.